Bueno, gracias Fede, en vos, saludar a toda la familia Sánchez. Bueno, mira el día que elegí para cumplir años, ¿no? Uno tiene en esa casa de la comunicación una suerte de segundo hogar, donde ha recibido mucho mimo, donde ha tenido la suerte de aprender tantísimo al lado de excelentes profesionales, al lado de gente, a veros monstruos de la radio, don Félix Higiena Luque, el tío Pepe, José González, y mi querido Supay, mi querido hermano del micrófono, el querido negro Claudio Chicho Salinas, de los cuales uno ha procurado siempre poder aprender. Al igual que cada uno de ustedes, cuando llevamos a cabo las transmisiones tanto de nuestro querido Festival de Jesús María, porque uno lo siente como propio, y también, por supuesto, con el rojito en las transmisiones del Rally Mundial de la República Argentina, Fede. Así es que es un día muy importante para mí también, no solamente por ese cumpleaños, sino también porque uno se siente parte y tiene la camiseta puesta de esta querida cadena norte de Jesús María, que uno tanto respeta y quiere, Fede. Sí, la verdad, y cuando uno hace el repaso para atrás en dos pestañadas, uno ve que los que pasan por cadena norte nunca se van, ¿no? Siempre hay uno u otro evento en donde volvemos a encontrarnos todos juntos, y eso es realmente importante. Y también que los directivos de la radio puedan confiar en cada uno de nosotros, y más allá de que en el año a nosotros nos toca estar dentro de cadena norte, pero siempre hemos aprendido desde que entramos, de que a los grandes se les abre la puerta, de que a los grandes se los respeta, y que aquellos que han hecho historia en la radio tienen su lugar también en la cadena norte. Eso es algo que apenas abrís la puerta en cadena norte lo aprendés, solo con el ejemplo del del lado. Lo escuchábamos a Juan Valor, te escuchábamos a vos, a Chicho Salinas, a tantos grandes que han pasado por acá, y bueno, y que siempre decimos con Cintia, con por allí un poquito más jóvenes nosotros, pero agarrando realmente esa herencia pesada de la cadena norte, de profesionales de primera línea, que han sido ustedes, que son ustedes en el caso tuyo, porque seguís con nosotros, y seguimos trabajando con esa admiración que sentimos por ustedes. Comparaba recién, decía, en transmisiones de rally, por ejemplo, si lo llevo al fútbol, yo ya jugué con Messi y Maradona, que son vos y Juan Valor. Así que ese mito tiene esta radio de que nunca se va nadie, todos de una u otra manera estamos, ¿no? Seguro, 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 Fede. Y es así, vos fijate que, además, todos hemos tenido la oportunidad de hacer escuela en Cadena Norte y poder llegar a trascender en otros medios. Se me viene a la memoria mi querido amigo Julito Kloppenburg, Víctor Zapata, sí, gente que, bueno, la les gustó, todos. Sí, sí, Jorge Paró, Dígueni Italia, Cristian Bazán. Mira vos, todos que hemos tenido la suerte de estar juntos, hemos conocido ese afecto y la sopa de la chichí, ¿no? Que, sin lugar a dudas, también, ¿no? Generadora, procuradora de mimo para todo aquel que llegue a formar parte de la familia Sánchez en esta caída de Cadena Norte. Una jornada linda para la reflexión, ¿no? Ver todo lo que pasó desde aquellos primeros redes de altoparlantes que por los bulevares y calles de la tierra de la goma y el folclore comenzaban a sonar y que después se trasladaron ahí al escenario de los anfiteatros José Hernández y que después desde el mismo José Hernández se propagaba hacia el exterior y después a través de la radio a gran parte de la República Argentina. Por eso no es una cosa menor ser parte de la familia de la Cadena Norte que tiene toda esa impronta, ¿no? De hacer de la comunicación un elemento, bueno, de construcción, ¿no? Porque informa, forma y entretiene, ¿no? Cada uno a su manera, cada uno a su estilo. Recuerdo esos excelentes programas que han marcado historia y me viene a la memoria una querida compañera de trabajo que ya no está con nosotros pero que está seguramente sentada allí en la mesa al lado del micrófono siempre yo se ponía ahí frente a la pedecera la querida negra Julita Cárdenas, ¿no? Que nos dejó pero que está siempre presente. Por eso, si uno se pone a hablar de historia gran parte de la historia radial del norte de la provincia de Córdoba ha pasado por ese prisma que es la querida Cadena Norte que, bueno, que uno tanto respeta. Ruli, queríamos tener tu palabra agradecerte por ser parte sumarte al feliz cumpleaños seguramente Adrián Hernández con esa magia que tiene en las manos va a estar haciendo un videíto repasando fotos con algún allí en nuestro portal allí en horas de la tarde. Ruli, sabemos que estás trabajando muchísimas gracias. Ahí Cintia quería saludarte, ¿no? Ya lo había saludado a usted. Sí, ya lo saludé. Feliz cumpleaños a él. Primera hora de la mañana, Cintia. Estábamos saliendo cuando hablaba Cintia con un de Anfurense que está en la base Esperanza en la Antártida Argentina con Juan Carlos que nos contaba que ellos tienen poquita temperatura 23 grados bajo cero que no nos interese tanto los casi dos que tenemos a esta hora y los cinco que tuvimos cerca de primera hora de la mañana. Así que imagínate. No se olviden de la recopilación del rojito. El rojito está ahí el tipo está esperando dar el zarpazo en el próximo en el próximo en la próxima transmisión del Radio Mundo. No se olviden del rojito. Fede, un querido abrazo para vos en vos a toda la familia Sánchez y por supuesto a todos mis queridos compañeros de tareas allí de esta hermosa emisora que uno la tiene allí puesta la camiseta, ¿no? La camiseta de la cadena de la cadena norte que tanto queremos.